La psicóloga Yamile Camargo nos estuvo hablando de un tema muy importante, la tolerancia a la hora de celebrar un triunfo. Hola de nuevo con ustedes, Yamile Camargo, la psicóloga que en este espacio les trae a ustedes recomendaciones, les trae a ustedes consejitos y los invita para que realmente vivan la vida plena, con alegría. Yo siempre los invito a que se acompañen de una buena lectura. A veces como que la energía, como que nos descargamos, como que sentimos que wow, ahí como que la tristeza se apodera, como que no hay las ganas de seguir adelante, como que no hay las ganas, no hay la motivación suficiente. Y entonces uno dice, bueno, pues a eso sumémosle que algunas personas se rodean de otras muy negativas y eso es prendedizo. Algunas personas viven con una actitud muy negativa ante la vida y ya cuando usted se encuentra con esas personas como que se le pega, como que resulta que ya no son unas y no son dos las personas que son muy negativas, que todo lo ven de forma, como que todo nos va a salir mal, como que todo lo que yo intento no se da, como que todo lo que hago no me funciona. Entonces hay que tener una actitud muy positiva y por eso yo los invito a ustedes a que se acompañen de un buen libro. Hay muchos libros, muy buenas películas que realmente nos ayudan a veces a motivarnos. Algunas personas dicen que como que no sirven, pero créanme que yo he encontrado personas que están acompañadas de una buena lectura y se llenan como de esa motivación. El tema de hoy del que quiero hacer pues como referencia es un tema que pues por valgan los hechos que se han presentado últimamente en nuestro municipio, a todos nos toca realmente decir que estamos con el corazón hinchado de la alegría porque nuestra selección Colombia pues está haciendo uno de sus mejores papeles en todos los mundiales que se han podido presentar o a los que han clasificado. Nos sentimos con ese orgullo realmente de ponernos la camiseta, sentarnos frente al televisor, que la familia se una, que nos unamos con los amigos, que haya ese motivo para que realmente las cosas como que uno diga, wow, miren la representación de nuestro país haciendo su mejor papel. Pero tenemos que ver la otra cara, la otra cara en la que decimos, wow, como que llega en este momento uno a decir, Dios mío, será mejor que los devuelvan a la casa y que no clasifiquen porque si nosotros los colombianos no sabemos ganar, si nosotros no sabemos perder y si nosotros no somos tolerantes ante cosas como estas, realmente nos vamos a los extremos. Es triste mirar las noticias y que corran noticias de Zipaquirá a través de los medios de comunicación, que veamos en internet esos videos donde la gente golpeándose en unos con otros, agrediendo a la misma fuerza, a la misma policía, y cuando uno dice, no, es que la policía fue la que me hizo, la que me deshizo, realmente si todos estuviéramos portándonos bien, si nos hubiéramos limitado a celebrar sanamente, como lo hicieron en otras ciudades y ciudades más grandes donde no hubo ningún tipo de disturbio, entonces podemos decir, no había tenido que entrar la autoridad a ejercer su fuerza, pero realmente cuando nos vemos esas imágenes tan tristes, cuando vemos la intolerancia, intolerancia como que una niña salga al parque y la niña lleve la camiseta y la niña ande en el plan de molestar, de llenarse de esa alegría, pero que realmente hay otros que salen con otro tipo de intenciones, que llevan harina, que llevan espuma, que llevan la corneta que hace ruido, y que algunos de nosotros que ya nos vamos a meter en eso, no queramos que nos lo hagan, realmente empecemos a darnos cuenta. Estaba yo misma de testigo cuando veo pasar una chica, toda alegre, contenta, gritando, brincando, y pasó alguien y le botó harina, y el novio de ella, más ella, se devuelve a encontrar a este chico que les bota harina y empieza la pelea, entran a un almacén de zapatos, se golpean, entonces yo digo, wow, o sea, si usted fue allá a exponerse al parque principal donde estaba pasando eso, entonces pues asuma las consecuencias y entonces pase por otro lado o mire a ver si se va para la casa o se van para la casa juiciosos, y a eso es un mémole que todos estaban tomando, entonces es como la suma de una cantidad de cosas. Empecemos por ser tolerantes, celebremos con alegría, ojalá lo hagamos en el seno de nuestra familia, con nuestros amigos más íntimos, con las personas que consideramos amigas nuestras, y si salimos a una aglomeración grande, pues también atengámonos mucho a las consecuencias, pero también las personas que llevan la harina, que llevan el agua, que llevan esto, des en cuenta que no todas las personas están pues para vivir ese momento como usted lo está haciendo, creo que lo de la harina, pues que se ha vivido esto en los carnavales y es una forma de expresión colombiana, no tengo nada en contra de esto, pero también sé que si usted lo hace con sus amigos y las personas que están pues en su grupo, pues hágalo, pero si hay otra persona que simplemente va pasando, que no está haciendo nada y que no le está dando a usted los motivos para que usted lo agrega de esa forma, porque se convierte en una agresión, realmente tenga mucho cuidado, yo he sabido de tragedias, ya saben ustedes que en Bogotá se produjo pues una tragedia respecto a lo de la harina, entonces hay personas que hay que saberlas manejar, no todos estamos en la misma disposición, entonces mi mensaje es para que seamos mesurados, para que tomemos las cosas con calma, se nos viene el partido del próximo sábado, entonces por favor vamos a celebrar con calma, la invitación es para que usted no tome, para que usted no haga un alboroto y para que usted celebre de forma alegre, un abrazo, que usted celebre con su alegría, con su risa, con un pito, esas cosas creo que no le van a molestar a nadie, hágalo mesuradamente y recuerde que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi compañero, entonces por favor, nadie agredir a los demás y que usted pierda las perspectivas de hasta dónde está llegando con las demás personas, iba un señor de baño que no sabemos para dónde iba, tenía alguna reunión especial y llegó alguien y lo llenó de harina, ¿cómo cree que esta persona se va a sentir? Entonces por favor, tratemos de ser mesurados, algunas personas dicen, no, es que son los de los barrios de arriba, otras que no, que son los de abajo, a la hora de eso no podemos estratificar ni decir que son los unos ni que son los otros, son los hipaquireños y van a hablar mal de nosotros aquí y en la China, entonces por favor, seamos mesurados, que Dios los bendiga con mucho ánimo por nuestra selección, pero un ánimo contagioso de alegría y con muy buenos modales, que sean felices donde quiera que se encuentren, que tengan un resto de mañana, tarde o noche, muy alegre.